Vamos a ver una canción clásica, muy buena de El Poder del Norte Curiosamente la gente no pide canciones de El Poder del Norte Por el hecho de que tal vez piensan que están muy complicadas Y algunas sí, pero ellos usan mucho la octava Se oye complicada la música de El Poder del Norte Por eso hay muchos estudiantes nuevos Incluso grupos locales muy poco tocan canciones de El Poder del Norte Pero en las discotecas y en los bailes sí las tocan la música Entonces está curioso el asunto Porque hay otros grupos que tocan complicado Y la gente pide canciones de ellos Y de este no sé qué onda con La Raza Yo me hacía algunas de Poder del Norte Esta no me lo sabía en particular Pero está buena la canción Acordión de Fa, tono de Mi de Molo Vamos a escucharla de arriba y la desglosamos en partes Si tienes acordeón de Sol sería tono de Fa Entra, entra en Mi de Molo Y la otra es la segunda Acá era la segunda Adorno para segunda Antes de seguirle Tengo un botón malo o dos en la acordeón Se oye curiosón Pero tú como quieras ponlo No la quise llevar a final este fin de semana Porque tenía mucho trabajo con ustedes Esta semana que entra la llevo Pero se oye este medio raro Pero tú como quieras Ignóralo A ellos no lo meten El B se va para allá El bajo sexto Aquí sería Sol mayor Y aquí se va Do menor Vamos a ir un poquito atrás Y aquí se va para tercera Después de Tercera También a ver una segunda Pero con sus octavas Adorno en primera Adorno en primera Solo Aquí caen Es suficiente Entonces Y solamente El círculo Hace un adorno En la segunda posición del círculo Acuérdate Opciones Ellos no los hacen Pero los tonos que hace la canción Es mi demol Segunda Tercera Mi demol Este es Fa Fa menor Este es Sol mayor Y este Este vendría siendo Mi bemol Medio uno Mi medio dos Deja ubicarme Medio Uno Dos tonos en frente Mi bemol Mi bemol Déjame checarlo Para no echar mentiras Con los ojos Esto aquí Mi bemol Ok Mi bemol Este tono Este tono La La menor Metemos A menor Do menor Este es Sol mayor Tercera Segunda Primera Todos los tonos que tiene la canción Vamos a seguirla de ahí con ella Adorno en primera otra vez Adorno en primera otra vez Adorno en primera otra vez Ahí Es un adorno en Do menor Que pertenece al círculo De mi bemol Ahí Abrázame y verás Se da Fa menor Pero no lo meten ellos Que une nuestro ser Hay fuego Que te gana Tampoco lo hacen Pero lo puedes hacer Antes de la música Si gustas Entra la música Acuérdate que este lo tengo yo malancón Voy a caer acá Sería Aquí para afuera Este está medio malancón Entonces sería Vamos a ver si es cierto Octavas Y luego Por las octavas Cuatro Cuatro Uno Panteras Este para afuera Este para adentro Esto sería Deja Deja a ver como lo hace ahí Ahí está Voy a hacer la música esa Bien despacito Porque acaba con esa música Al final Deja a ver como lo hace ahí Y ahí está Y ahí está La cantada Lo mismo que al principio De ti Paso afuera A ver una segunda A ver una segunda Después de este Es el do menor Do menor Yo ahorita Medio Medio Me confundía Cada poquito arriba No era arriba Era aquí abajo Do menor Dos Y en tercera Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Y en tercera Final Es la música Del medio Adentro La última Pero aquí sale Para afuera Pero está Desafinadón Vea Muy buena la canción Buen reto Este Practica las octavas Tiene de todo esa canción Está muy buena Escúchala con el poder del norte Mi vida eres tú Cualquier pregunta al respecto Avísame Acordión de fa Tono de mi demolo Si tienes una acordión de sol Sería tono de fa Déjate llevar Por la posición La escala Saludazos